¡Continuamos con la tizana y le vamos a dar en este bloque nuestra sensación musical! Y la verdad nosotros estamos súper emocionados porque tenemos acá en el estudio a Elio Leiros y a Razer Bucarelli que traen un junte venezolano bastante interesante con una canción ¿Qué será? pero yo quiero que ellos sean los protagonistas y que sean ellos también quienes nos cuenten un poco acerca de este tema Bienvenidos muchachos, gracias por estar con nosotros el día de hoy Gracias a ustedes por la oportunidad Bueno, estamos muy contentos por la receptividad que ha tenido el público con el tema El tema va rumbo a 20.000 visualizaciones en Spotify, también en YouTube está subiendo y la gente realmente está aceptando muy bien la canción y seguro puedo hablar por los dos que estamos muy contentos por eso Totalmente ¿Cómo nació ese tema? ¿Qué será? ¿Qué será? Sale de... nosotros realmente nos conocimos en la última edición de los premios Pepsi Correcto, ambos asistieron Estuvimos allá y yo conocí a Luis Barrera, que es su manejador por un contacto que tenemos en común que es Cheo Come Gatos trabaja conmigo y trabaja con él también y de ahí como que Luis le había comentado a Cheo para que nosotros hicieramos una canción juntos ya nosotros como que nos habíamos conocido, fui al estudio ya como que el beat estaba un poquito adelantado que es este que estabas escuchando Estaba sonando Exacto y luego de ahí como que la vibra fluyó sola en verdad no te pudiese decir que nos planificamos demasiado que pensamos como que en una temática, que vamos a hacer un pop no, no, fue todo una fluidez y es lo que ha hecho que la canción también tenga ese auge porque desde que se inició hasta ahorita todo ha sido orgánico y que también tienen un equipo que está detrás de ustedes trabajando arduamente y que también son profesionales así que quiero que también nos comenten un poco acerca de esas personas involucradas para que este junte también se diera por todo lo alto y con este tema que está bastante interesante el momento de sonar es pegajoso, súper Sí, 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 está súper bueno Bueno, yo vengo trabajando cuatro años ya con un equipo de trabajo súper fuerte con Luis Barrera Jr. y Juan Carlos Pérez Soto que han producido artistas como Maluma por lo menos Luis mezcló el último álbum de Daddy Yankee y realmente me siento súper orgulloso de formar parte del equipo y bueno, Razer está ahorita trabajando con una disquera que se llama Walter Kohn que está basada en Miami que también es justo del manager de Maluma y tú lo vives, Wisin Sí, gracias, tenemos detrás de nosotros un equipo muy fuerte y de mucho peso en la industria con bastante conocimiento como para ayudar a fortificar nuestra carrera que es lo que se ha trabajado Comentemos también un poco del videoclip que lo tenemos en la parte de atrás pero que ustedes alguna experiencia, alguna vivencia que sea súper importante para ustedes aunque sí, ya la profesora también nos la está diciendo nos está riendo mucho, sí que hay muchas anécdotas por ahí que nos quisieran contar entre tantas de las que sucedieron una fue como que estábamos allá y la casa en la que estábamos grabando era la dueña de la casera amiga de la mami de Elio y se nos hizo como tarde y estábamos haciendo como de fulgulla ok, plena semana sí, los vecinos se estábamos molestando entonces estábamos grabando como que todo calladito pusimos la música súper bajita así y todos estábamos como haciendo mímica pura mímica, exacto sí, sí, la parte del video donde estamos como lanzando las piedritas en el centro eso fue un, así que para que no te dijeran nada para que no los molestaran no, sí, no y al final la parte termina de que a las 12 y terminamos yendo como las 2 y media de la mañana bueno, típico video tú sales cuando entras pero no sales cuando sales siempre, exactamente además de este junte pues sabemos que tienen proyectos de manera individual qué podemos esperar para cada uno de estos artistazos que tenemos al día de hoy bueno, por mi parte voy a extraer una nueva canción este 17-24 de marzo todavía estamos por confirmar pronto sí, es un reggaetoncito activo bien, bien, bien rápido que está súper cool gracias a Dios y luego viene estamos trabajando porque hay una colaboración con una artista venezolana que está súper pegada que todo el mundo sabe quién es porque estuvo recientemente como una polémica con Shakira y Piqué ajá y dice rap y dice rap ok este y bueno creo que vamos a tener un show el día primero de abril bueno, es un show de Razer donde voy a tener la oportunidad de abrir y cantar mis temas también y se vienen muchas cosas también muchos proyectos nuevos en camino Razer ahorita estamos a punto de estrenar Dios mediante el 24 de marzo uno de los temas más importantes de mi carrera que es con Nacapela uno de los raperos más importantes de nuestro país y con Junior Caldera también que es uno de los trappers que está en caliente ahorita que también le está yendo muy bien luego de eso estrenaron un tema con Nacarí y luego uno con Jan Mené y como lo dijo la hermanita sí, sí, sí vienen buenas colaboraciones porque son parte de los temas del disco que gracias a Dios ya está listo estamos trabajando eso Dios mediante pronto confirmamos un featuring internacional también porque eso va eso va porque está que madera segurísimo va y bueno nada con la presentación que dijo el hermano también que es en Grammys Bar los están invitados espero verte por allá todo escrito todo decir mira con gusto invitación precisamente exclusiva así que ya lo sé aquí en televisión listo miren hay algo que me llama mucho la atención y es el hecho de que ya el haber creado una canción tan buena como esta que qué será hay por casualidad algunos proyectos de igual forma juntos o sacar otras canciones que ya estuviesen preparando de igual forma con este dúo pues sí, sí justo bueno a lo largo de estos días pues nos han preguntado eso han salido cosas sí y es verdad que creo que ni él ni yo estamos cerrados a hacer más música de hecho tenemos una idea entre manos para mi álbum que viene en mayo también y con el favor de Dios espero que se pueda dar eso pero yo no, cuántas canciones haría un álbum con el hermano sin duda de verdad que sí porque la química que tenemos a nivel musical asuma bastante nos ha ayudado muchísimo que la canción también tenga lo que tiene porque yo siento que parte de la calidad del trabajo más allá de una buena canción de una buena estrategia es que haya química entre las personas que colaboran en una canción y eso es lo que hay entre él y yo desde el día uno que empezamos a trabajar y lo que él dice yo en verdad estoy súper súper abierto a participación y algo importante es saber también si te vas a quedar un tiempo en Venezuela si vas a volver a España ¿cómo va a ser? pues mira tengo ya un mes aquí en Venezuela y realmente siempre es súper cool volver al lugar donde me crié 16 años de mi vida y bueno por ahora me queda un mes aquí hasta abril pero espero volver con el favor de Dios nominado para los premios Pepsi y bueno para los proyectos que salgan o nunca salgan a lo mejor me voy y me llaman tiene cinco fechas vente para acá y me vengo y con todo el gusto pero yo claro con todo el gusto del mundo porque es mi país es mi ciudad donde me crié donde nací y realmente estoy súper feliz por lo menos a día de hoy de seguir estando aquí miren sabemos que las participaciones también con artistas internacionales son súper importantes para su carrera pero ahorita también la música o los artistas venezolanos están surgiendo muchísimo ustedes siguen apostando por estos artistas por estos productores y al igual que ustedes cantantes que siguen creando música acá o también se gustaría incursionar un poco internacionalmente yo totalmente apoyo a mucho más a mi país y a la música venezolana que a la de cualquier otra respetando siempre lo que ha hecho Puerto Rico lo que ha hecho Colombia lo que está haciendo Chile y Argentina también pero sé que los artistas venezolanos tenemos algo que no tienen no tienen otros sin como te digo sin bien despreciarlos como por ejemplo muchos otros que también están representándonos a nosotros Manu Lara que es nuestro productor mucho más importante ha hecho cosas impresionantes en este género y como también es la movida de nosotros nuestros colegas sabes todo lo que hemos hecho ha hecho que Venezuela esté un poquito más alto dentro del rating venezolano y el musical es lo importante yo pienso totalmente igual que Razer porque realmente nosotros tenemos muchísimo talento aquí y siendo que si todos pusiéramos nuestra parte nos diéramos la mano todos pues pudiéramos literalmente seguir subiendo a Venezuela y así es que hay que hacerlo porque tenemos todo hay un talento increíble que no tiene nada que envidiarle como decía ni a Puerto Rico ni a Colombia ni a Chile ni a Argentina o sea nosotros podemos fácilmente estar ahí porque tenemos un talento increíble muchachos yo no puedo despedir esta entrevista sin antes pedirle por favor que carten un pedacito de esa canción de que será un poquito roncos porque estamos trabajando muchísimo no importa así sean tres segundos con eso basta para nosotros y la audiencia de la noche borracho llegando en mi coche de madrugada tres de la mañana mi mente nublada como si nada y queriendo llevarte a mi cama y ni sé como te llama y yo por tu calle pasando y hacia tu ventana y hoy se me ocurrió hablarte me moría de ganas pero lo dudé todo lo que me imagino todavía no logro nada qué belleza bueno voy a aplaudir así porque de verdad que esto está súper interesante y les deseo el mejor de los éxitos seguramente van a dar de que hablar por muchísimo tiempo muchachos así sea tanto en esta canción en dúo como individualmente recuérdenos por favor sus redes sociales donde podemos ubicarlos para todas esas personas que los están viendo claro que sí familia me pueden seguir en todas las redes sociales y plataformas digitales como y quiero aprovechar que estoy aquí que mi hermana me está viendo que está ahí en su casa que está hoy cumpliendo años mis redes sociales son arroba razer ve alta c arroba razer bc con doble z me van a conseguir en todos el de la curita muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy muchísimos éxitos y con este toque musical ahora sí vamos a darle a una breve pausa y volvemos con la tizana el juego en empate contigo me robo la base y no 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 contigo yo hago home run bebé una de rom oyendo a don pensando en vos mi amor yo mi bebé quiero verte dame la clave pa desbloquearte a quemarte no soy el sol pero ven que mate juguemos a la casa como un martel lo hacemos en la mesa con todo y mantel para que un hotel si ya te imprimí como